Un mensaje de usted, Pastor. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho, no lo esperaba. En sí, yo estaba pensando en lo que viene a ser el tema de la migración. Las personas que vienen de migración, y especialmente aquellos que están aplicando por auxilio político, son personas que han pasado un trauma. Y yo he mirado que nadie en la sociedad, o en la comunidad, o aún en la política, lo está tocando como un problema de trauma psicológico, emocional, que en sí es la raíz principal. En pocas palabras, el albergue no es el punto principal. Darles de comer no es el punto principal. El punto principal viene ser los problemas emocionales y los traumas que ellos están pasando, y lidiar y trabajar con esa problemática y aconsejarlos y traer consejeros, psicólogos y personas profesionales que traten a estos inmigrantes que verdaderamente vienen con estos traumas. Nosotros nomás nos estamos enfocando, cuando digo nosotros, más bien la comunidad en general, en proporcionarle un alimento, en proporcionarle lo que viene a ser un techo, y comida nomás. Pero eso va mucho más allá, y en sí me gusta, para algo así se necesitan más psicólogos, más gente profesional para lidiar con ellos, y para poder arreglar esas heridas profundas, emocionales, y de las tramos que están pasando, para ellos poder superar, porque a través de las heridas y todo, se estancan, pierden la visión, pierden la esperanza, pierden la esperanza. Por ejemplo, vienen huyendo de un trauma de allá de sus países. Vienen para acá con grandes expectaciones, una ilusión grande que alguien le proporciona el sueño americano. Venden sus propiedades, venden todo lo que viene, todo lo que tienen. Luego, se cruzan a Estados Unidos, miran que las cosas no eran como se le habían puesto. Ya después, miran que es prácticamente, algunos del maltrato, que existe psicológicamente, porque según estamos viendo, en Texas, los inmigrantes, y eso tratan a uno muy bien y todo, y que se sienten ellos muy aceptados. Pero cuando los vuelan para California, es como que si le ponen un buen policía y un mal policía. Alguien que los trata, les da la bienvenida, se sienten bien a gusto, y ya después alguien que los maltrata y abusa de ellos psicológicamente. Después los deportan para acá, pues pierden la esperanza del sueño americano, no se sienten más bienvenido, y entonces aún los niños sufren. Y hay que tratar, lo que yo he mirado, notado, que más bien son los niños que han sufrido bastantes que le dicen a sus padres, no quiero sueño americano, quiero regresar con mi abuelito, quiero regresar con mis padres, por cosas duras. Todo esto se puede tratar con nosotros, ya cuando uno mira que un niño pasó un trauma y todo, tenemos que darle la bienvenida a ese niño, a tratarlo bien, tener unas instalaciones mejor, un poco de recreo, no solamente un albergue y todo. Entonces es lo que nosotros tratamos de ayudar a las personas. Una cosa es la importancia de perdonar. Uno viene a ser libre cuando uno aprende a perdonar, pero a veces le cuesta a uno, con el trauma que uno está pasando, poder perdonar a las personas. Entonces son temas que está pasando la sociedad, la comunidad. Podemos mirar también el tema por ahí de los pepenaderos, los que pepenan. Los que pepenan, si usted hace una evaluación, un 85% de los que pepenan nunca fueron a la escuela. O no saben leer, no saben escribir. Uno les habla a ellos y dice, ¿por qué estás trabajando acá? ¿Por qué estás pepenando? Y todo. Pastor, no fui a la escuela, no sé leer, no sé escribir. Voy a un lugar, me dan una lista para ver, para decirme, darme instrucciones, ¿qué tengo que hacer? No sé leer, como no sé leer, no me quieren dar trabajo. Lo único que conozco es pepenar. Entonces, la educación es muy importante también y es otra manera de lidiar, en pocas palabras, los sufrimientos, las cosas de oposición que hay, nosotros debemos de vivir como una oportunidad para buscar una solución, para confrontarla y no correrle. El problema es que la mayoría de nosotros miramos una problemática tan difícil como los pepenaderos, mejor le corremos el problema y lo dejamos así. Miramos el problema migratorio, miramos el problema, mejor lo oímos y no lo confrontamos y cuando lo confrontamos no lo hacemos de una manera apropiada humanitaria. No lo hacemos como que son seres humanos las personas. Entonces, son cosas que están pasando. El maestro de la humanidad en estos últimos dos mil años ha sido Jesucristo. El calendario que tenemos se refiere al nacimiento de Jesucristo, año 2019, ¿de qué? Del nacimiento de Jesucristo. El punto de la compasión, el punto del amor entre la sociedad, se lo debemos a sus prédicas y a su visión. Esta cosmogonía que tenía Jesucristo frente a muchos otros también, grandes pensadores, filósofos y demás, hoy cobran una enorme vigencia. Si llegara en este momento, diría, no se preocupen, tengo la solución y comenzaría a predicar lo mismo que dijo hace dos mil años. No hemos aprendido la lección, pastor. Pues mire, en sí, si queremos resolver el problema inmigratorio y la problemática emocional y todo lo que están pasando los inmigrantes, no más con algo que dijo Jesús, con eso basta. Con eso basta y vamos a mejorar 100%, vamos a ponerle el 98% la situación migratoria. Jesús dijo, trata a los demás como quiere que te traten. Exactamente, si tú estuvieras en los zapatos de ese inmigrante, ¿cómo quisiera que te traten? Así trátalos. Si podemos tan solamente nosotros llegar al punto de tratar a los demás, como también nosotros deseemos que nos traten a nosotros, llegaríamos muy, muy lejos, porque si tratamos a los demás como queremos que nos traten, pues no va a haber desprecio, no va a haber racismo, no va a haber discriminación, no va a haber como altivez, más bien nos vamos a ayudar los unos a los otros, nos vamos a dar la mano unos a los otros. Entonces es muy importante tratar a los demás como quieres que te traten. A ver, Avel Odilon, dígame usted, ¿cómo quisiera usted que lo traten usted? Con justicia, con bondad, con amor, con entendimiento, con inteligencia, con paz, con serenidad, con buena voluntad. Misericordia, comprensión, a veces hasta misericordia, porque la regamos a veces. Misericordia, esa palabra es importante. A veces la regamos. ¿Qué es la misericordia, pastor? La misericordia viene ser cuando nosotros cometemos un error y alguien se compadece del error que nosotros cometemos y tratamos de ayudar a la persona en ese error que cometió la persona, en vez de juzgarlo, criticarlo, y en vez de juzgar mal a la persona, le da un consejo y le ayuda a la persona. Entonces, se compadece uno la compasión. Eso es muy esencial en lo que viene a ser el trato con las personas. ¿Cuándo se puede lograr la compasión? Porque hablamos de ello y en esto versa sobre todo la función pública. Si en la función pública un mandatario no es compasivo, bueno, pues tendremos un resultado de una ciudad caótica. Pero, ¿cómo podemos ejercitar nuestra compasión? Que es ponernos los zapatos de los demás para poderles ayudar, pastor. ¿Qué predica usted cuando habla de la compasión? Bueno, para hablar de la compasión, primero necesitamos aprenderlos a comunicar los unos a los otros. Es correcto. Sí, sí, sí. Si no nos comunicamos los unos a los otros, no nos vamos a comprender. Sea en el matrimonio, sea donde sea, por falta de comunicación, no nos comprendemos ni nada, también la importancia también de tener un oído. Ser una persona que está dispuesta a oír a otra persona. Es un problema que no tenemos. Este, sufrimir, estamos sufriendo una adicción hoy en día en la comunidad que todos queremos que nos escuchen a nosotros, pero nadie quiere escuchar a los demás. Ese es un problema. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a los demás, podemos entender lo que está pasando y nos podemos tener compasión, comprender, entender y a la misma vez, a la misma vez, concejar a la persona. Entonces, hay que escucharnos los unos a los otros. Cuando llegan los inmigrantes, ahí con nosotros en el albergue, yo los junto alrededor, me llegan 35, 40, que nos entrega la, ahí Bienestar Social o la, este, o el Grupo Beta, hacemos un círculo, a ver qué fue lo que pasó a usted. Cómo fue el trato que usted ha recibido durante su jornada, de viniendo de Éxodo, de venir desde su país acá, cómo lo trataron ahí con la migración, y ahora aquí como en México, cómo lo recibieron y todo, vamos, empezamos a escuchar y eso. Entonces, ahí, cuando aprendemos a escucharnos los unos a los otros, es a donde encontramos soluciones, cómo resolver el problema. Porque si no nos escuchamos y no tenemos un oído para escuchar a la otra persona, nunca vamos a encontrar una solución para resolver la problemática que existe. Bueno, pues, pregunto sobre el tema compasivo, que es caminar con la otra persona, el ser solidario, el tener empatía, pero antes de eso, hay otro principio medular, estoy resumiendo para las personas que nos están sintonizando en este momento, en este programa, que es la escucha. Y escuchar, no solamente es oír el ruido que emite la otra persona, sino analizar lo que nos dice y dar tiempo para oír lo que nos está diciendo, para entenderlo, para pasarlo por el razonamiento, a fin de tener una respuesta. Y eso, a eso se le llama comunicación. Así es de que, bueno, pues yo... no solamente es el ruido, sin que la otra persona, no solamente es el ruido,